Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, escuche esto, la PGR logró desmantelar una red de pornografía infantil. Cinco personas fueron capturadas que comercializaban imágenes de menores de edad con consumidores de varios países, principalmente de los Estados Unidos, Alemania y Colombia. La distribución la hacían vía internet. Operaban en los estados de México, Campeche, Baja California, Sur y Chihuahua. Entran a un grupo, a un grupo, una vez que reúnen ciertos requisitos, dentro de esos el aportar material pornográfico. Eso les permite el acceso al grupo. Y en el grupo se compartían indistintamente información, tanto imágenes como fotografías. Es decir, se hacían circular este tipo de material entre todos ellos sin ningún costo. Por su parte, la SU Procuraduría Especializada en Investigación en Contra de la Delincuencia Organizada, la SEIDO ante Siedo, reveló que entre los detenidos está Irving Guiram Limón Limón, Zaid García Lorca, Ramón Eduardo Herrera Manríquez, Cristian Jonás Castillo García y Román de Jesús Cantón Witz, a quienes se les seguía la pista desde febrero. Al menos dos de ellos abusaron sexualmente de nueve menores de edad. Durante el operativo se decomisaron catálogos con pornografía, obviamente las fotografías de las víctimas, software, varias computadoras, desde donde se reastraba a los demás delincuentes y también a los propios consumidores. Derivado de las labores de investigación del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a esta subprocuraduría, fue posible detectar a diversos usuarios de las cuentas de correo electrónico utilizadas para el envío de imágenes de pornografía infantil, así como los domicilios de estos. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!